Continuamos con más de los padrinos mágicos Y ahora sigue Wanda Es el único nombre que me recuerdo de los padrinos mágicos Es el único nombre que recuerdo de los padrinos mágicos Wanda, es verdad Vamos a hacerlo aquí ¿Listo? Un ojo de reuso Muy bien Vamos a hacerlo de este lado Y ya que mejor de este lado Muy bien Así queda entonces el padrinos mágicos Imagínate Este día Wanda Es mi turner Wanda Y el otro padrinos mágicos Ahora bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!